En el palo izquierdo, 88. 88, 88. Jan Meneses con el balón, tocado en corto, Maxi. De nuevo con Meneses, intenta confiar algo bien, Dilrosa. Aunque sea como para poder ocupar ciertos espacios y se complicó el poder terminar. Henry pudo haberle jugado la pelota a Valdés que estaba sobre el sector izquierdo. Y Valdés suele tomar muchas mejores decisiones al momento de pisar el área. Y mira Maxi, manda el centro a segundo palo, la volea, Luis Ángel. Mollagón con la atajada. Alexis y el centro muy pasado, le va a tener que caer hasta acá, donde ya la tiene Maxi. Tocando en corto, Meneses, Maxi de nuevo. Esperan cuatro adentro del área. Meneses otra vez, va con Maxi, pared larga, sigue. Chaquiñones va para Valdés, tiene las cendejas, Valdés traba. Con todo, pero muy bien Maxi, engancha y falta. Hay falta de Henry Martín, estaba cerca. Donay Escomedo, tiro libre para el Toluca. Espaldas a la portería, intenta ir, pero prefiere con Maxi. Henry, pero prácticamente todos detrás de la línea de la pelota. Entendiendo que en el fútbol hay que atacar y defender. Y después tienen, si es que necesitan hacer... Trae un telefonazo y viste la diadema que le ponen a Ibañez, él lo transmite. Ha hecho un crack, ¿eh? Es un monstruo, ¿eh? Meneses tiene el freno de mano, sigue Fidalgo. Toca en corto Maxi, ahora manda el centro. Pero Luis Ángel Malabón... Está tirando el rostro, como siempre. Ahora pelota, entonces, Maxi, Luca. Toda esa señal. Ahora este partido hay que ponerle etiqueta de liguilla, ¿no? Estos dos fácilmente, ¿no? Ya lo decíamos, Asio. Mejorada este señor que está peinado de manera espectacular. Decía que pegaba en la mano, sigue Alexis, se abre hacia la izquierda. Araujo, esperan cinco adentro del área. Araujo, servicio, Zendejas con la marca, freno de mano. Sigue Araujo, Zendejas no se entrega. A Pumas el próximo fin de semana, pero no hay partido a la mitad de... Es precisamente el Pachuca, ¿eh? Y acá Israel Reyes. Pueden agarrar mal parado la banda de la derecha del América, pero ya bajó muy bien Reyes, acaba chocando. El contexto de partido se da en un partido de ida. Ahora, independientemente de que no lo es un juego de liguilla, pues también la merma anímica de que te pase por encima, como te está pasando el América, pues el penal que existió en favor del Toluca, que no se señaló y que en ese momento era el 3 a 2. También ese es un agravante a tomar en cuenta, porque continuamente vamos a tener este cierre, ¿no? Sí, bastante. Y el ruso dobleteado como nadie tiene después de este partido, para Estados Unidos va a comentar este juego. Ah, el ruso, qué nivel, ¿eh? Es maravilloso. Ojo con esa discusión. Mira, 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 Maxi, Maxi, te hago golpe. Y golpe, sí. A manotazos. Abriendo hacia la derecha, Sendejas de pecho. Atención con Maxi. Va a barrer con todo, pero está marcando. Tiro de esquina y punta de la derecha. Tocó la pelota, pero entró con todo Araujo. Tiro de esquina a Rosby. Adurmió Sendejas. La pide Richard. Sendejas va a la izquierda. Freno de mano. Sigue Maxi. Continúa Sendejas. Intenta hacerle individual. Tira el túnel. Defensiva. En ningún momento nadie se pasó de la raya. Y jugó con total responsabilidad con esa gran ventaja en el marcador. Y ya está. Se termina el partido.